Autoridades reportan varios accidentes de tránsito en el municipio, la mayoría de ellos relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes. El fin de semana, del 9 al 11 de febrero, se presentaron diferentes accidentes de tránsito que elevaron el pico de accidentabilidad respecto a los reportes que se han presentado en lo que va del año. El pasado fin de semana, acá en el municipio, se registró un incremento de accidentes de tránsito, esto debido a la ingesta de alcohol y al mismo tiempo a la conducción de vehículos automotores. Por fortuna, estos accidentes no fueron de consideración. De igual manera, a los conductores involucrados en estos lamentables hechos, se les realizó el respectivo procedimiento conforme a la Ley 769 del 2002, artículo 152, en concordancia con la Ley 1693 del 2013. Cabe resaltar que estas sanciones van desde los 90 salarios mínimos legales diarios vigentes hasta los 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes. También en el parágrafo 2 del artículo 152 del Código Nacional de Tránsito, se encuentra lo que es la renuencia. Esta consiste en que si la persona es sorprendida en una aparente esta embriaguez, es requerida por la Autoridad de Tránsito y esta persona se niega a realizar el procedimiento, se le aplicará lo que es la renuencia. Esta consiste en una sanción de 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes, cancelación de licencia de conducción por 25 años y a la inmovilización del vehículo por 20 días hábiles. Aunque son varias las sanciones por conducir en estado de embriaguez, se hace un llamado a la comunidad en general para tener mayor cuidado al conducir y hacerlo conscientemente con el fin de cuidar la vida de los demás ciudadanos que transitan a diario por las calles del municipio. Es importante decir que más allá de las sanciones monetarias, cancelación de licencias de conducción e inmovilización de vehículos, el llamado que hacemos desde la inspección de tránsito es a tener mayor conciencia y poner en práctica valores como la tolerancia, la responsabilidad y el respeto por la vida. Se invita de igual manera a quienes noten irregularidades o sean víctimas de accidentes relacionados con automotores, se dirigen a la inspección de tránsito y presenten su debida queja. De igual manera, las autoridades seguirán tomando medidas para disminuir los accidentes de tránsito y hacer conciencia en los conductores.